Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex Detrás del Volante Amigos como han estado? Espero que se le estén pasando muy bien, como siempre Bueno amigos, pues hoy quisiera hablar un poquito más del tema de cuando uno habla de retirarse del trabajo Ante todo quiero agradecerles a aquellas personas que me mandan su comentario, su opinión Ya sea en los comentarios aquí debajo del video o por whatsapp A ellos quiero mandarle su agradecimiento por participar Porque no se crean, yo puedo tener mis ideas, mis pensamientos, mis creencias Yo no digo que estoy en lo correcto, en todo Más sin embargo, hoy por hoy pienso que estoy en lo correcto Hasta que llegue otra persona y me dé pues una forma diferente de ver las cosas Ya apagué el carro, es que estaba caliente un poquito aquí dentro del carro Yo creo que en la vida nadie cambia a nadie Nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas Nuestras creencias, nuestros pensamientos Y podemos estar muy seguros de lo que creemos y de lo que pensamos Eso no quiere decir que estemos en lo correcto en todo Pero si estamos equivocados Y llega una persona inteligente Que tenga la capacidad De hablarnos con calma, con tranquilidad Y explicarnos Y decirnos No Alex, ¿sabes qué? Bueno, mira Yo tengo otra forma de pensar Yo tengo otra idea Por esto, por esto, por esto, por esto Probablemente su forma de hablar Su forma de explicar las cosas Tenga resonancia en mis ideas y en mis creencias Y es cuando uno en ese momento dice Oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Yo no lo había mirado de esa forma Esos son cuando las cosas tienen resonancia Y volvemos a lo mismo Nadie cambia a nadie Si tú cambias Es porque tú quieres cambiar Sin echarle la culpa a otras personas Entonces Vamos a extendernos Con un ejemplo Abriendo un preámbulo Vamos a extendernos con este ejemplo Por decir algo Yo conocí a una persona que odiaba mucho a su papá No lo quería Que mi papá era un hijo de la tal por cual Y que cojale que se muera Y que perro desgraciado Y que nunca me dio nada Y que esto y que el otro Y que la chingada Y que se pudre el desgraciado Y que esto y que el otro Y que se portó bien gacho conmigo Entonces En sus ideas En sus creencias En sus pensamientos Pues ese tipo De su papá Era un diablo Un demonio Y así vivió Por muchos años ¿Cuántas personas Creen que a él En su vida Se le acercaron Y le dijeron Ay Pero es tu papá No tienes que hablar mal de él Y él que decía No, no, no Estás chingando No, no, no Estás chingando Ese vato es un cabrón Un ojete Un culero No vale madre ese güey y se le volvió acercado a otra gente oye, pero es que él fue el que te dio la vida tienes que quererlo, tienes que amarlo tienes que respetarlo, tienes que besarle la mano pues obviamente que él se enojaba ah, no te chingando wey es un culero ese vato de enojete y así pasaron los años no lo digo porque así lo creo lo digo porque así él me lo platicó él tiene sus ideas, sus creencias, sus pensamientos entonces nadie cambia a nadie entonces un día pues tocó el tema conmigo ya ven que a veces los temas familiares no son tan fáciles de abrirlos a cualquier persona pero conviviendo me agarró un poco de confianza y entonces me empezó a platicar y entre esa plática pues se abrió con sus sentimientos y ah, mi papá es un culero dijo la chingada y que la madre y que la chingada y que la madre entonces yo le digo a él fíjense yo le digo esto le digo mira sabes que es muy probable que tú tengas una historia parecida a la mía yo también puedo hablar muchas cosas de mi papá y de hecho creo que por muchos años lo hice algo parecido a lo que tú estás haciendo que mi papá esto que mi papá lo otro que no valía para tres cuartos de bueno pero a veces madurar en la vida madurar y evolucionar en la vida es aprender a dejar ir las cosas aprender que pues ya pasó y que no puedes cambiar lo que ya pasó si en ese momento te dolió si en ese momento sufriste pues hay que aprender a dejar ir las cosas porque si hablamos de evolución evolución es que vas avanzando si vas a hablar también de madurez también quiere decir que vas avanzando pero avanzando a estar bien no estar mal no estar toda la vida sufriendo porque a final de cuentas pues eso te cae como malas energías es como un costal de fierros que vienes cargando año con año mi papá me maltrató mi papá esto mi papá lo otro ya sea el papá o la mamá o quien sea entonces como vamos a aprender a evolucionar y él me dice no es que Ale pues es que no es tan fácil no es tan fácil uno trae el coraje arriba va por eso pero el coraje enferma el coraje la ira pues de donde vienen los tumores de donde viene el tumor tumor iras las iras los corajes tumor iras tumor irás tumor tumor irás tumor irás tumor irás tumor irás y porque el tumor porque vienes acarreando esa energía y esa energía se acumula en una parte del cuerpo y siempre se acumula en la parte más débil del cuerpo y al final te vive jodiendo porque es una energía negativa entonces yo le dije a él mira sabes que yo creo que yo evolucioné yo creo que yo dejé ir el coraje que yo tenía con mi papá que lo tuve por muchos años pero a final de cuentas a nadie le importa lo que yo sufra a nadie le importa lo que yo sienta a nadie le importa el rencor que yo estoy guardando porque a final de cuentas el único que se está amargando soy yo pero fíjate le digo aprendí algo y a mí nadie me lo dijo pero lo tuve que lo tuve que hacer por mí mismo y por mi bien aprender y a entender que mi papá fue mi mejor maestro oye pero que si siempre dijiste que era un ojete un culero un desgraciado por eso por eso y por muchas cosas más mi papá fue mi mejor maestro fue el que me enseñó a no ser como él por eso fue mi mejor maestro porque él me enseñó a no ser como él a no seguir su camino a ver en él lo que yo no quiero ser y ahora es mi responsabilidad haber aprendido eso haberlo entendido haberlo comprendido y no ser como él en la vida alguien te tiene que enseñar lo feo de la vida ¿no? alguien te tiene que enseñar la basura de la vida puede haber sido tu tío tu papá tu mamá tu abuelito tu cuñado tu vecino alguien te tiene que enseñar la mierda de la vida y a ese que le tocó enseñar a ese que le va a tocar enseñarte la mierda de la vida no es fácil porque ese es un tipo amargado un tipo jodido un tipo que le ha ido mal en la vida un tipo que se ha amargado tanto que está tan podrido que busca la forma de chingar y podrir a los demás pues sí y si ese maestro le tocó ser mi papá alguien te lo tenía que enseñar en la vida ¿no? porque la vida no es color de rosa por más que quieras ver que todo es lindo y todo es hermoso no la vida no es color de rosa la vida tiene sus altas y sus bajas y dependiendo de cómo tú lleves la vida es como como que las probabilidades aumentan a que te vayan mejor si la si tienes tu vida con un rumbo bueno no les miento cuando yo aprendí y entendí que mi papá fue el mejor maestro que me tocó en la vida porque yo viro mi vida y digo pues si bien es cierto no soy un santo en algunas cosas ¿no? pero tampoco yo me siento que soy un ser despreciable un ser que busca tener problemas con todo mundo un ser que busco tener conflictos con toda la gente un ser que nomás está chingando a la madre a uno y al otro robándolos jodiendolos o sea yo no soy de esa persona y no es que me esté dando baños de pureza pero a lo que yo me refiero es que si soy como soy es porque miré en el espejo de mi papá lo que yo no quería hacer mi papá era bien culero bien ojete bien gacho pero aprendí y dije no me gusta como es mi papá como se comporta con nosotros como nos habla como esto como aquello como y es duro y es bien cabrón porque por ejemplo cuando desde niño no te crían con amor es muy difícil dar amor entonces yo aprendí mi papá fue bien seco bien frío mi papá no sabía hablar con ese cariño con el que le puedes hablar a un niño ya ven que todos agarran sus payasadas ah gusta hasta el niño chiquito bonito precioso acuérdate chiquito o sea bueno cualquier pendejada como esa le hablas así a un bebé a un chiquillo mi papá nunca tuvo ese esa capacidad mi papá siempre nos habló como gente grande como adultos nunca nos habló como niños y no nomás mi papá mi mamá igual en mi casa nunca hubo palabras te quiero te amo eres lo más lindo que me ha pasado en la vida quiero que estés conmigo o sea nunca hubieron palabras bonitas pues y peor aún así y peor que todo ese tipo de palabras que de alguna forma las llegamos a escuchar digamos como que estamos viendo la televisión y que de repente salía el papá diciéndole al hijo ay mijo te amo mijo las expresiones de mi papá eran ah esas son cosas de mariscos de gente que se tiene la mano torcida es que no quiero que me censuren el video por eso tengo que buscar la forma de que forma les explico como eran de gente de de gente de de la banderita del arco iris no ah esas son cosas de gente del arco iris pero con otras palabras o sea que aparte que nos privó de esa educación de hablar con amor con afecto todavía nos lo pintó como que eso era malo como que eso era de gente de la banderita del arco iris entonces vas aprendiendo en la vida y ok es lo que conoces pero cuando vas saliendo de tu casa y vas viendo como aquel niño su papá le habla así con cariño ah mijo venga mijo te amo mijo pórtese bien cuídese mucho mi papá nunca me ha dicho que te amo y te quiero nunca me ha dicho ni mi mamá o sea y mira como pues dice mi papá que son cosas pues homosexuales no así de así pensaba yo antes tú quién sabe pero yo miraba que había algo bonito porque por dentro sabes que es algo bonito pero la educación que te dieron no te deja no te deja entenderlo tú vas creciendo en la vida y psicológicamente te afecta ¿en qué te afecta? que un día tú llegas a tener a tu pareja a tu novia a tu esposa y como no te enseñaron a decir ese tipo de palabras empiezas a ser aunque no quieras un espejo de lo que fue tu papá de lo que fue tu mamá y es duro porque no puedes usar palabras de te amo te quiero ¿verdad? no puedes usarlas porque las tienes como atoradas aquí como que más sin embargo por ejemplo en mi vida la forma de decir te quiero te amo la encaminé a que no te falte nada a procurarte a que estar al pendiente contigo a saber que estás bien que no te falte nada en tu casa por ejemplo si eres mi señora mi esposa que no te falte nada que estés bien preocupándome que si está ahí una madera y te puedes tropezar déjate la quito que si veo que estás batallando con eso déjamelo arreglo para que ya no batalles esa era mi forma de decir te quiero esa era mi forma de decir te amo y yo le decía a mi señora compréndeme compréndeme que la educación que me dieron fue tan fría tan seca cero amor cero expresiones de amor que para mí es tan difícil no imposible pero es muy difícil mi forma de decir te quiero es eso si yo voy te lavo tu carro y te lo dejo limpiecito y te le pongo un perfumito para que huela bonito esa es mi forma de decir te quiero esa es mi forma de decir te amo que a la vez la justificaba yo diciendo que tiene más valor eso que las palabritas esa era mi forma todavía hasta de justificarla porque yo conozco muchos cabrones mami a mi mamá 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 te quiero mucho alabio ma alabio ma pero son cabrones que se sientan en la silla y a la mamá dejan que se sientan en un pinche bloque porque saben que la mamá siempre anda procurando al hijo y pues si fuera por la mamá la mamá se quita la cobija con tal de dársela al hijo y el hijo pinche abusivo si yo agarro la cobija jefa yo agarro la cobija y me pongo bien calentito yo que estoy más joven yo que estoy más fuerte y usted chingues ahí en el frío entonces ay mi hijo no yo cargo el bote de agua el pinche bote el pinche bote de agua este para que el hijo no se moleste el pinche hijo más joven más fuerte no y ya hasta bueno jefa llévese usted el pinche bote yo me llevo aquí la bolsita con las dos naranjitas y la mamá ay que bueno que mi hijo anda cargando la bolsita con las dos naranjitas y yo con el pinche bote de cinco galones como pendeja quien es el abusivo el hijo pinche hijo más joven más fuerte y cargando la bolsita con dos naranjitas mientras la mamá la cargando el pinche botezote pero te amo mamá I love you I love you I love you entonces yo entré en un conflicto en mi cabeza de decir no mames las pinches palabras si no vienen acompañadas de las acciones valen para pura chingada y las buenas intenciones mal encaminadas valen para pura chingada así de fácil entonces amigos yo tuve que aprender y costó mucho porque yo no tuve esa educación ni de mis padres ni de mi padre ni de mi madre ni de mis hermanos obviamente secos también y no era culpa de ellos era culpa de la educación que teníamos entonces yo tuve que aprender a decir te quiero a decir te amo pero es duro porque dentro de uno te sientes falso es algo es algo que todavía no he podido superar dentro de ti te sientes falso como si si dijeras si me dices aguacate me estás diciendo que me quieres ok aguacate aguacate ya me dijiste que me quieres y tú dices que chingos tiene que ver aguacate con que te quiero fuck no lo entiendo es duro y a veces lo haces porque la persona se siente bien que se lo diga aunque yo mi forma de decir te quiero es demostrándotelo con hechos no con palabras es un proceso un proceso de evolución el punto es esto de lo que estoy hablando y a lo que me quiero enfocar que nadie cambia a nadie en la vida muchas veces cambias porque tú quieres cambiar y si cambias no le eches la culpa a nadie porque un cambio conlleva una responsabilidad cuando tú cambias es como una decisión te puede ir bien te puede ir mal tú decides irte por un camino tú toma tu propia decisión por eso me cae la gente la gente que llega me cae hasta la chingada la gente que llega diciendo es que tú deberías de hacer esto es que tú deberías tú deberías hacer lo otro tú deberías tú deberías me cae de la rechingada porque oye pues quién chingados eres para decirme lo que yo tengo que hacer o no hacer en mi vida no vengas a querer cambiar mi vida no vengas a porque pues pues quién chingados te eligió a ti o quién carajos votó por ti yo no veo a nadie cabrón que haya votado por ti no veo un chingo de gente que te votó por ser elegido el elegido el elegido para decirnos cómo chingados debemos de vivir nuestra vida no vengas a quererme cambiar a mí diciéndome es que tú deberías de hacer esto es que tú deberías de cambiar no no madres porque nadie cambia a nadie entonces pues a veces lo más recomendable no le digas a esa gente es que tú deberías no mejor dile tú por qué cambiaste como es el ejemplo que yo le estoy dando con ese camarada y no nomás como él ha habido ha habido a varios han habido varias personas que les he dicho ¿saben qué? yo yo cambié mi coraje que tenía sobre mi papá y lo hice por mi bien porque entendí que no no tengo que venir arrastrando las pinches cadenas el pinche costal de fierros del coraje del odio toda mi pinche vida fuck it no sales vamos a la chingada ¿por qué tengo que andarlo cargando? amargándome la pinche vida y por eso canalicé o dirigí mi pensamiento al entender que ok no sabes qué a final de cuentas mi papá fue un gran maestro que me enseñó a no ser como él y gracias a que él me enseñó la cagada yo puedo identificar lo que yo no quiero ser alguien me lo tenía que enseñar como les digo alguien me lo tenía que enseñar y ese alguien le tocó ser mi papá yo hablé esto para que él mi amigo o los amigos que he hablado esto con ellos yo lo hablé para que ellos cambiaran es su pedo si quieren cambiar no es mi culpa no es mi problema no es mi decisión yo les hablo de mi experiencia personal y varios de ellos no todos porque quiero ser sincero pero varios de ellos que he tomado este tema varios de ellos cambiaron en su mayoría casi vamos a decir que de siete personas con las que he hablado muy muy concentrado este tema no nada más así al tacto no o por encimita no concentrado es que nos entramos en la plática y entramos con la pinche botella porque también el alcoholito y la chingada la cervecita es como las las como las antenas celulares amplían la comunicación entonces este pues como que les cayó el 20 pasó el tiempo y después un día que se volvió a dar la ocasión de la convivencia me dice oye Alex ¿sabes qué? fíjate que a mí me he sentido mucho mejor desde la última vez que platicamos esto porque yo nunca había visto la vida desde tu forma de ver la vida pensar que mi papá fue el mejor maestro que me tocó porque enseñar eso no cualquiera hay que ser muy mierda y mi papá fue muy mierda pero fue mi gran maestro me enseñó lo que no debo de ser wow nunca lo había visto la vida desde ese punto de vista y mira siento que me liberé si hay un proceso de sanación hay un proceso de adaptación hay un proceso de canalización a lo que yo me refiero como como superas el decirle a alguien te amo te quiero cuando tú tienes una crianza de cero amor cero amor cuando tienes una crianza de mucha agresión mucho grito y cero amor y fíjate lo que son las cosas dijera chinga pues me tocó la pinche mala leche de tener un papá de cero amor y cero pues cosas bonitas no las cosas bonitas que puede ver entre un hijo y un padre o un padre y un hijo ay cabrón pero que me tocaran los dos cabrones papá y mamá valiendo madre chales oye diosito bueno pues yo digo diosito pero como dice la gente diosito te la bañaste conmigo que me toque un cabrón está bien pero que me toquen los dos hijos de la chingada pues sí está cabrón bueno ya saben que yo no soy creyente de diositos ni nada de eso entonces amigos repito nadie cambia a nadie si de repente escuchas a una persona hablar escúchalo escucha su historia pero que no no te venga a decir tú deberías hacer esto tú deberías hacerlo nada no no porque es como como corregirte como decirte lo que él muchas veces te lo dicen gente que ni siquiera lo ha hecho eso yo me he dado cuenta a mí me han querido venirme a decir o a cambiar mi vida no es que Alex tú deberías hacer tú deberías hacer lo otro oye güey y tú ya lo hiciste como idiotas son buenos para dar los pinches consejos pero por su pinche vida nunca han pasado amigos cambien cambien si ustedes creen que deben de cambiar para evolucionar y para estar mejor en la vida bueno amigos no les hago más grande este video ahorita les hago otro video hoy 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 como dijo el puerquito en este mismo día y por su atención muchas gracias cuídense mucho bye